Nosotros en Madera Metálico lo hemos hecho conocer por la fusión, por la escuela que tenemos con los niños y por la trayectoria que hemos venido haciendo de puras cosas buenas. Nosotros tenemos una forma de decir primero yo, primero yo, primero yo y después los demás. Si yo no estoy bien, no vamos a poder estar bien nosotros. Entonces yo voy a tratar de que el grupo Madera Metálico vamos a tratar de que esté al 100% bien, con un ingreso económico no grande, pero que se pueda compartir con los demás. Y la idea es que esta asociación la agarren con nuestros hijos, la agarren con nuestros amigos y sigan con el proceso, que no mueran. Yo creo que nosotros ya tenemos el virus, el síndrome de morir con esto. Ya creo que de pronto el dinero no es suficiente, de pronto tener una buena forma de vida no es suficiente, pero sí es suficiente cuando la gente te reconozca y te ponga una estatua por lo que tú has hecho.